Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Baja California. Adelante, por favor. En el estado, con siete municipios, con 3.7 millones de habitantes, concentra el 91 por ciento de su población en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada. En cuanto al funcionamiento de la Mesa de Constitución de Paz y Seguridad, donde la gobernadora del estado dirige los esfuerzos de seguridad, se han desarrollado 615 sesiones en 563, el 92 por ciento de ellas ha estado presente la gobernadora coordinando los esfuerzos de lo que es la seguridad en el estado, con la participación de las fuerzas de seguridad propias y también las fuerzas de la federación. En el 8 por ciento de ellas, en 51 sesiones, no ha estado un representante en la mesa y solamente en una ocasión no se ha contado con la presencia. En cuanto a la incidencia delictiva en el estado, tenemos aquí en la gráfica lo que es el robo de vehículos en primer lugar a nivel nacional, homicidios en segundo lugar, en robo a casa habitación en el séptimo. Estos están hacia la baja, a pesar de ser de los primeros lugares, la tendencia hacia la baja. En trata de personas, tiene tercer lugar a nivel nacional hacia la alza. En robo en transporte, el 20 lugar hacia la alza. Extorsión en el mismo lugar, pero hacia la baja. Y el secuestro en 21 lugar hacia la alza. Y en delitos de impacto, es decir, reuniendo todos los delitos de los que se mide o que se observa, el comportamiento tiene el segundo lugar y con una tendencia hacia la baja, hacia la alza. Perdón, vamos a ver cada uno de ellos. Robo de vehículos. Tenemos mil ocho robos de vehículos registrados en enero. Enero es la última información que nos proporciona el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí vemos el comportamiento en las gráficas, donde se observa la tendencia hacia la baja, a pesar de tener el primer lugar a nivel nacional. En homicidios dolosos, tiene registrado en enero 167 la tendencia hacia la baja del segundo lugar a nivel nacional. Y aquí, entre el 85, el 90 y el 90 por ciento, son homicidios vinculados al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. Adelante, por favor. En trata de personas, en enero solamente hubo dos delitos registrados. La tendencia es hacia la alza. Aquí vemos en el dos mil veintidós tuvieron un alza, pero el trabajo desarrollado por todas las autoridades, pues se ha logrado que tenga ese cambio del 22 al 23. Y bueno, el trabajo que se está desarrollando en este año quizás sea también de manera favorable para revertir esa tendencia que tiene registrada el Estado. En robo a casa habitación, doscientos cincuenta y nueve eventos registrados en enero. También la tendencia hacia la baja, el séptimo lugar a nivel nacional. En robo en transportes, dieciséis eventos en enero, veinte lugar a nivel nacional. También la tendencia la registra hacia la alza por el incremento que tuvieron en el dos mil veintitrés. En extorsión, seis delitos registrados en enero, veinte lugar a nivel nacional. La tendencia es a la baja, siendo que este es un delito que afecta mucho a la población. Aquí el desarrollo de las actividades que buscan darle seguridad a la población ha permitido que los números sean hacia la baja y que tenga un veinte lugar a nivel nacional. El secuestro, solamente uno de un secuestro registrado en enero, tiene el veintiún lugar a nivel nacional. También su tendencia es hacia la alza, si se registra por los números que tiene, pero el veintiún lugar a nivel nacional es también parte de ese trabajo que se hace coordinado. Y aquí, nada más hacer la referencia como del veintidós, que fue el año que más tuvieron el trabajo coordinado, esa dirección en las mesas de seguridad de la gobernadora y la coordinación de todos los esfuerzos, pues ha logrado que se bajara en el veintitrés y en el veinticuatro, pues se sigue trabajando de la misma manera. Delitos de impacto, tenemos cuatro mil novecientos nueve delitos registrados en enero, tiene el segundo lugar a nivel nacional y la tendencia es hacia la alza. En la cantidad total de homicidios dolosos por entidad federativa en lo que va de la administración y hasta enero, que es la última información como cite que tenemos del secretariado, el Estado tiene el segundo lugar a nivel nacional con doce mil ochocientos veinticinco homicidios, siendo la media nacional de cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve. Y de esos homicidios dolosos, por cada cien mil habitantes, el Estado se mantiene en segundo lugar con trescientos cuarenta, siendo la media de ciento veinticuatro. Los municipios con mayor incidencia delictiva son, aquí vemos en la lámina, Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, concentran el noventa y siete por ciento de lo que es homicidios dolosos, robo de vehículos y narco menudeo. Pero aquí vamos a ver en la siguiente lámina como también ahí en estos municipios es donde tiene mayor presencia la parte de la seguridad pública en el Estado. Aquí lo vemos, Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito son los municipios que mayor presencia tienen de sus policías. Las policías, la estatal tiene ochocientos diecisiete elementos operativos, es decir, los policías que están en contacto con la ciudadanía trabajando diariamente para generar condiciones de seguridad. La policía municipal cinco mil ciento ochenta y uno, para hacer un total de cinco mil novecientos noventa y ocho elementos operativos en el Estado que trabajan junto con las fuerzas de seguridad federales y coordinados a través de lo que mencioné, la mesa de seguridad. Adelante, por favor. Aquí vemos el Ejército y Fuerza Aérea, personal operativo cuatro mil quinientos veintisiete, elementos de la Secretaría de Marina mil ciento sesenta y dos, la Guardia Nacional tres mil seiscientos cincuenta y cuatro, hacen un total de fuerzas federales de nueve mil trescientos cuarenta y tres, que sumados a las estatales y municipales, el gran total es de quince mil trescientos cuarenta y un elementos operativos. Adicional a este personal, ahorita en la reunión de seguridad ya se tomó la determinación de que se incrementarán los efectivos, se reforzará todo este personal operativo con personal de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Llegarán al Estado mayor número de elementos para colaborar con la seguridad de los ciudadanos aquí en el Estado. Sobre las coordinaciones de la Guardia Nacional, tiene cinco coordinaciones regionales y una coordinación estatal donde trabajan los cuatro mil sesenta elementos de la Guardia Nacional y donde trabajarán las fuerzas que llegarán para reforzar todo este trabajo. Las compañías de Guardia Nacional, estos son los programas que hemos desarrollado desde el 19. En el 19 se construyó una en Tijuana, en el 20 fueron cinco, Tecate, Mexicali, Ensenada, San Quintín y Rosarito. En el 22 fueron dos, Tijuana y Mexicali, están totalmente concluidas. Del programa del 23 están consideradas cinco, ya estamos iniciando este programa y se cedieron cinco instalaciones del Ejército a la Guardia Nacional para poder tener el despliegue de dieciocho compañías en el Estado. Estas instalaciones cedidas por el Ejército están en Ensenada, en Mexicali, en San Quintín, en Tecate y en Tijuana. Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en lo que es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, tenemos cuatrocientos treinta y ocho millones de pesos. En el Fondo de Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales, tres mil trescientos ochenta punto cinco millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, veintinueve punto noventa y ocho millones de pesos. Los aseguramientos que se han llevado a cabo aquí en el Estado durante toda la administración son sumamente relevantes. Tenemos enervantes, ciento veinticuatro mil novecientos veintisiete kilogramos de marihuana, tres mil cuatrocientos catorce de cocaína, quinientos cuarenta y dos kilos de heroína, cincuenta y cuatro mil quinientos diez kilogramos de metanfetaminas, mil cuatrocientos veinticuatro kilogramos de fentanilo, así como doce millones de pastillas de este enervante y novecientas veintiún ampolletas también de este mismo, veinte laboratorios clandestinos, ocho pistas de aterrizaje, siete mil setecientos treinta detenidos, diecisiete aeronaves aseguradas, así como cinco mil ciento cuarenta y cinco vehículos terrestres, dieciocho embarcaciones, dos mil seiscientos setenta armas de fuego, cuarenta y un granadas, más de ciento setenta y siete mil cartuchos, once punto cuatro millones de pesos, diecisiete punto un millones de dólares asegurados a la delincuencia y recuperados seiscientos cincuenta y siete mil doscientos tres litros de combustible, un trabajo importante que se ha desarrollado en el estado. En cuanto a alertamientos aéreos y trabajos de inteligencia aérea aquí en el estado de Baja California, se han tenido once alertamientos, tres trabajos de inteligencia aérea y cinco reconocimientos terrestres que nos han permitido asegurar aeronaves, enervantes, armamento y numerario. En cuanto a la búsqueda y rescate en la administración, se han presentado aquí en el estado seiscientos veintitrés eventos, han participado ciento veintidós elementos del Ejército, Fuerza Aérea, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, asistiendo a mil ciento treinta y dos personas. En cuanto a la aplicación del Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional, asistencia y Plan Marina, en el estado ha habido ciento noventa y cinco ocasiones en que se han puesto en ejecución estos planes, asistiendo a seis mil ciento catorce personas. Ha habido huracanes, lluvias fuertes, frentes fríos, derrumbres, incendios forestales y urbanos, explosiones, derrames de sustancias químicas, accidentes. Adicionalmente a estos planes, el Plan Marina, la Secretaría de Marina, tiene un programa muy específico en el que se encarga de la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso. Ha atendido a sesenta comunidades, beneficiando a seis mil novecientos cincuenta y siete personas. Aquí participan en este programa la Secretaría de Marina, el IMSS, la Secretaría de Salud del Estado y del Bienestar. Otro programa importante en el estado que desarrolla la Secretaría de Marina es la protección del medio ambiente marino, principalmente enfocado a la vaquita marina y a la totoaba, y que el subpersonal, el personal que ha estado desplegado haciendo esta actividad, ciento noventa y seis elementos, siete buques y embarcaciones, dos aeronaves y seis vehículos han logrado con su trabajo tres objetivos importantes. Primero, revertir el embargo comercial impuesto a México por parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. También frenar desde el declive de la vaquita marina a través de un proyecto de sembrado de bloques de concreto en la zona de tolerancia cero, que aquí la ven en la lámina, y también disminuir el 79 por ciento de la pesca ilegal que se registra en la zona de tolerancia cero. Este es el informe sobre seguridad pública aquí en el estado. Muchas gracias.